Saloon Thai Challenge Esto es Saloon Thai Challenge ¡Empezamos! ¡Cuidado que voy a cañar! ¡No, no, no puede! ¡Claro! ¡Muy mal, muy mal! ¡Eres tu primera! ¡Vamos! ¡Ush! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Sí! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡Empate! ¿Qué dices? ¡Yo! ¡No te toca! ¡Sí! ¡Uno, uno! ¡Va! ¡Claro! ¡Ush! 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 Creo que te puedes cañar, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No es nada! ¡Iba más, eh! ¡Iba más! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!